Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento ¿Cómo va esto? Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca ¡Ay, qué pretty! ¡You look so pretty! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Ali Flores y bienvenido a un video más ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tenerte aquí! Hace mucho que no grababa esto, así, o sea, de frente aquí en el cuartico Con el fondico, con la luciquita, luciquita, con la luz A ver, te voy a ser sincera Este video de este cuarto mes está trazado casi un mes Pero te lo tengo que grabar, yo me comprometí Yo te hice un compromiso, te firmé, pagaré Entonces, mira, yo aquí estoy Recordando qué pasó hace un mes Vamos a empezar por la cuestión... De pareja, sí, sí, de pareja Mi chofeis la voy a dejar al final, ¿vale? Para cerrar con broche de oro Muy bien, este mescito Recibimos una noticia que es para crecer Que es como para ser grande, tomar decisiones De esas decisiones que dices ¡Uh! ¡Uh! O sea, decisión grande, ¿saben? O sea, nada del otro mundo, pero decisión grande Entonces, yo les voy a decir en el próximo video Para que estés pendiente y veas el próximo video del próximo mes Ya te voy a contar todo, ¿vale? Bueno, entonces recibimos una noticia La cual nos tambalea toda la vida Que si ya la habíamos planeado Pero la habíamos planeado como dentro de un año Y apenas van cuatro meses Entonces fue como... ¡Oh! Ok Y entonces eso, la verdad, amigos, me estresó ¿Qué les dije? ¿Que empezamos con lo de pareja o con lo mío? De pareja, de pareja Bueno, nos estresó un poco Porque son cambios Y entonces en esos cambios hay que buscar información Hay que contactar gente Hay que hacer guirigui, guaraguá Y entonces ahí entra lo personal Porque yo había visto videos de niñas que dicen ¡Ay! No les he hecho videos Es que estoy un poco triste Y yo no voy a hacer videos tristes Y yo quiero que siempre mi energía esté al 100 Y yo... ¡Girl! Quien tiene tienda Que la atienda, mija Y si no... Que la venda Bueno, pues por andar de habladora ¿Qué me pasa a mí? Con esa noticia fue como... ¡Ah! ¡Ah! Y me asusté tal cual perrito chihuahua Y... Dejé de hacer unos videos Y lo notaron Porque me estaban pidiendo ya por Instagram Sígueme en Instagram Y... ¡Ah! Yo me sentí un poco preocupada Y saben que yo soy de las que no me gusta tapar mis sentimientos Como estoy preocupada No, no, no pasa nada Sigue, sigue O estoy triste No llores, no llores Este... No llores Sigue feliz No Yo soy de las que lo vivo Entonces, pues empezamos a tomar cartas en el asunto Y yo paré un poquito los videos Y en eso salimos de vacations Con todas las protecciones y medidas de seguridad Y siguiendo las reglas Y... Me aquí haciendo este video trazado Otra parte importante personal Es que con la psicóloga Mmm, 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 mmm En la última cita que llegué Yo así de que ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué ocupa de mí, psicóloga? O sea, yo ya estaba súper bien con Mariana Y se lo comenté O sea, porque las cuestiones que me dijo Oye, mira, piensa esto Oye, mira, pon manos a la obra con esto Oye, mira, shalala Lo he estado haciendo Oye, mira, leete este librito Lo he estado haciendo Entonces, he mejorado mucho Me he tranquilizado He intentado fluir un poco más Y aquí viene la parte de pareja Porque obviamente se refleja Y ahorita estamos súper chill Súper chévere Todo está bien De verdad que hablamos mejor Y, o sea, tenemos una mejor comunicación Y ya como de que Mira, pues yo siento esto, mijo Y oye, mija Pues yo siento esto Entonces, esto es la parte personal Me sentí mal Y luego me sentí bien Y luego aquí estoy Y ya Ahora En la parte con tu pareja Con tu... ¿Cómo se dice cosa de vida? ¿Pareja de vida? Compañero de vida Shalala Esta nueva decisión Que tomamos en nuestra vida Siento que nos unió Porque ya no es como que O sea, sí podemos pedir consejo A los papás Los papás siempre van a estar ahí Siempre son muy útiles Pero la verdad es que es como A ver, mija Ya creciste Así que lo hablamos en pareja Y dijimos Pues creo que estos son Los beneficios Estos son los prejuicios Acuérdate que mi próximo video Te voy a contar todo ¿Ok? ¿Ok? No te me enojes No vas a decir Dime, dime, dime No, ve mi próximo video Ahí te espero ¿Ok? El próximo video del mes Y entonces Si nos sentimos Al menos yo me siento Más responsable Como de que Ay, pues Como ha estado saliendo Víctor Como ha estado saliendo Brice Yo me quedo en la casa Que el traste Que la lavadora Y es Es De adecuarse Amigos Porque Algo que yo descubrí Con la psicóloga Es que yo no amo Ser ama de casa Yo también quiero Trabajar Chiquis Entonces Esto lo practiqué con Brice Y Brice sin ningún pedo Dijo Bueno, pues vamos a arreglarnos Y entonces Yo me encargaba De limpiar la cocina Limpiar los trastes Bla, bla, bla Con la cocina Y Brice me ayudaba Con sala, comedor Cuarto Esto es importante Se los juro Y entonces Ahora Hay que adecuarnos Porque ya les dije Que Brice sale Y entonces yo me quedo Y entonces me toca Pues Esta parte Mientras él está trabajando Porque pues Estamos Am ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cardi B Nos estamos apoyando Con su trabajo Para la casa Entonces siento que Antes de ir a la psicóloga Hubiera dicho Es que esto No me gusta Pero ahorita es como de Oye Pues si él está encargándose Eso Yo me encargo De esta parte Y ya Eso les quería decir Yo solamente borras Ahora Hablemos Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Suscríbete Era muy chistosito Cuando yo escuchaba Que hicieron los videos Suscríbete Es gratis ¿Es chistoso? Sí es chistoso ¿No es? Suscríbete Es gratis En la parte de mi chofis Ahí te va Yo me acuerdo Que cuando yo llegué a México Yo les hablaba con locura Y veía mucho a mi chofis Y Marta me dijo Ay Sally Qué bueno que nos hablas Ahorita que tienes tiempo Y yo Antes de que te ocupes Y te olvides de nosotros ¿Qué? Yo no capté mucho esto Y le dije como de que Este O sea Marta ¿Cómo? O sea yo jamás No voy a olvidar de ustedes Y siempre voy a tener tiempo Toda la vida O sea Bueno pues la vida Me dijo Mi hija tiene responsabilidades Y paré un poco la comunicación Con mi chofis Sin embargo con Marta Sí estaba hablando Pero por ejemplo Cuando hablaba con mi chofis Puedo hablar Como en el horario De 11 a 12 Y era como una hora Y era justo cuando yo apoyaba a Brice Y estábamos así Haciendo mil cosas en el trabajo Y entonces me perdía Me perdía las llamadas Sin embargo con Marta La relación que tengo con ella Está muy cool Ella era Life coach Empezó a ser life coach Antes de Sofi Y luego vino Sofi Pues tuvo que parar con ese proyecto Así que cuando yo le pido un consejo A ella Es como Tiene esa facilidad de palabras Y de expresión Y te da ejemplos Y se pone en el lugar del otro Entonces para esta decisión Que tomamos yo Marta no sé qué hacer Porque no es mi mamá Mi mamá me diría No de hecho me dijo No mi hija No No tomes esa decisión Cuando es buena Entonces Marta Tiene más la cabeza como fría Porque no soy su hija Entonces pues no Ahí pues no Me dijo Sani Que padre Y hablamos súper chévere Seguimos hablando De 90 days Fiancé Nos extrañamos un montón Y por cierto De verdad que el próximo video Va a estar bomba Porque Les voy a decir algo Les voy a decir algo Lo que ha pasado En este mes En el próximo mes En el quinto mes Para que lo veas Que es en relación con Marta Y así lo que hemos platicado Pero bueno El chiste fue de que es verdad Estoy segura Que las niñas Que ya fueron au pair Saben de esto Que la relación No se pierde Pero se distancia un poquito Pero porque cada familia Tiene su vida Si vas a ser au pair Yo sé que a lo mejor Pisas como No, yo siempre le voy a hablar A mis bebés Y está bien Porque yo también pensé Que siempre le iba a hablar A mis chofis Pero a veces no se puede Y No, no, no Pues ya Si fuiste au pair Si vas a ser au pair Si ya eres au pair Pues Esto te va a pasar No No, tú tranquila Llévatela leve Y que pase lo que tengas que pasar Tampoco porque me pase a mí Es como que te va a pasar a ti ¿Sabes? Amigos preciosos Ay, quisiera Darte un beso Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias por verme Muchas gracias por comentar No te pierdas el próximo video Por favor Del quinto mes Porque va a estar Bomba Hasta aquí el video de hoy Yo te veo en el próximo video Te amo con todo mi corazón Por favor Por favor O sea, neta Please Suscríbete Te repito Que te amo con todo mi corazón Te veo en el próximo video ¿Ok? Bye Oye, oye, oye Espera No te veas todavía Acuérdate que te tienes que Suscribir a mi canal Puedes ver este otro video También aquí O este otro video acá Y me tienes que ya Seguir en Instagram Te dejo el link En la descripción Listo, ya te puedo decir Bye Nadie te está tocando No te vayas a caer